Muy buenos días. En nombre de la Fundación Cisneros, de la colección Patricia Phelps de Cisneros, quisiera darles la bienvenida al séptimo seminario Fundación Cisneros, Disrupciones, Dilemas de la imagen en la contemporaneidad. Este proyecto del seminario Fundación Cisneros inicia hace ocho años ya, por iniciativa de Ariel Jiménez, en ese momento estaba en la colección, y bajo su liderazgo se realiza la primera edición dedicada al pensamiento de Piet Mondrian y su impacto en el desarrollo del arte moderno en el continente americano. A partir de la segunda edición, el liderazgo lo toma Sofía Hernández Chongcui, entonces curadora de arte contemporáneo de la colección, y explora a través de las siguientes ediciones diferentes temas sobre la cultura, la contemporaneidad y su relación con el arte. Esta, como seguramente saben todos ustedes, Sofía Hernández, a partir de enero de este año, toma un nuevo cargo como directora del WIT de WIT, un instituto muy importante de arte contemporáneo en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Y esta edición está bajo la coordinación del liderazgo de Ileana Ramírez, a quien todos seguro conocen por su trabajo, tanto dentro como fuera de la colección Cisneros. Es un proyecto que creo que entre muchas cosas tenemos que celebrar su continuidad. Es su séptima edición, han sido siete años obviamente muy complicados para todos los que viven en este país. Y sin embargo, nuestro empeño ha sido en continuarlo, en hacer que este sea nuestro gran evento del año, en nuestra programación, que se realice aquí en la ciudad de Caracas. Eso para nosotros ha sido siempre una prioridad. Quisiera agradecer al Centro Cultural Chacao, que ha sido un partner nuestro por varias ediciones del seminario, en muchas otras actividades también. A Ricardo González, su presidente. Al equipo de Benevisión, que nos apoya siempre en toda la parte audiovisual. Y todos los contenidos de aquí van a estar disponibles en la web de aquí a muy poco. También, obviamente, agradecer mucho a Ileana el esfuerzo inmenso que ha significado coordinar todo esto. Esto lo ha hecho con todo el apoyo de nuestro equipo aquí en Caracas. Rafael Romero, Rafael Santana, Antonio Melo, Leonardo Nieves y todas las personas que trabajan aquí. Y también de nuestro equipo en Nueva York, Ilea Lincoln, Mariana Barrera Peik, Satoshi Tabuchi y Sarah Meadows. Bueno, creo que estamos todos ansiosos para pasar a los contenidos del día de hoy. Entonces, quisiera darle una muy cálida bienvenida a Ileana Ramírez. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a la séptima edición de la Fundación Cisneros. Muchas gracias. Gabriel Pérez Barreiro, quien es director general de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Estamos todos muy honrados con su presencia. El video que recién vimos pertenece a Camilo Echevarría, un artista colombiano y el video bastante conmovedor. Tiene el nombre de Bocas de Ceniza. Antes que nada, quisiera dedicar este día, este seminario, a nuestro querido y estimado maestro Perán Hermini, quien recientemente nos ha dejado físicamente, pero nos ha brindado su legado, su pasión por el arte, su afilada mirada y su preocupación constante y no conforme con el acontecer del arte en Venezuela. Una figura destacada del siglo XX a quien hoy le dedicamos esta edición. El séptimo seminario de la Fundación Cisneros, Disrupciones, Dilemas de la Imagen en la Contemporaneidad, tiene como finalidad aproximarnos a conceptos sobre el arte enlazados con la política. La jornada de presentaciones pretende poner en discusión la posición que toman las imágenes en relación a las temporalidades del arte y los hechos históricos desde un distanciamiento crítico. El seminario de disrupciones abarcará tres grandes ejes de desarrollo. La primera parte se centrará en el uso de las imágenes, con la ponencia de Eric del Búfalo y Mariledi Filippo. La segunda parte, Inventarios Históricos, abordará el activismo y la protesta social a través de experiencias acontecidas en diferentes lugares que han marcado un momento significativo con las ponencias de Miguel Ángel López y Elizabeth Marín. El tercer y último eje temático del seminario, los nuevos medios, abordarán directamente las tecnologías que han creado un campo de nuevos oficios con políticas sui generis, en donde la apropiación y la traducción expanden su dimensión en otras esferas de poder con las presentaciones de Rosina Casali y Leticia Ove. Una vez tengamos el receso del almuerzo, contaremos con la participación de la agrupación Los Peces del Guaire, una propuesta multidisciplinaria que nos invitará a reflexionar sobre las nociones contemporáneas de libertad, de pensamiento, igualdad y derechos humanos a través de dinámicas que convocan la participación de las personas del público. Por último, un conjunto de ponencias breves en los conocidos ya formato pechacucha se enfocarán sobre diversos temas, abarcando las nociones de la imagen, de las formas de representación y el alcance del poder y las posibilidades de cambios en el espacio público. Con las participaciones de Rodrigo Figueroa y Bancandeo, plantearán una perspectiva histórica. Elisa Silva explorará la imagen como nueva forma de la palabra y la representación. También indagaremos más en esta era digital mediante una poiesis generada por decodificaciones o hackeos de la mano de Josep Mergi y aprenderemos sobre la escucha a través de la percepción mediante el sonido, la imagen y la palabra con Gil Sansón. Para terminar ese conjunto de intervenciones, Erli Ruiz examinará la importancia del meme como una nueva forma del lenguaje para crear al mundo de lo cotidiano. Adicionalmente, a esta edición del seminario, se han comisionado seis textos para su publicación en nuestro sitio web de la colección. María Virginia Jagua, Félix Suazo, Sandra Pinardi, Bernardo José de Sousa, José Luis Barrios y Alveley Rodríguez, nos han aportado importantes aspectos a la relación entre el arte y la política y su relación con la imagen en diferentes contextos del arte contemporáneo en Latinoamérica. En paralelo a este día, hemos diseñado una serie de programas, como ya es costumbre en otras ediciones, que acompañan y complementan todos los contenidos que se discuten, tal como el taller de imagen en movimiento, la compañía de Carlos Castillo, que fue realizada durante esta semana en la ONG, un espacio que nos ha apoyado durante estos últimos años y que le agradecemos enormemente en la dirección de Galar Garrido y Nelson Garrido. También un ciclo de proyecciones que hemos estado presentando aquí en la Sala La Viga, en el Centro Cultural, a quien también aprovecho para agradecer todo el apoyo brindado, con una selección de Iván Candeo, llamada Miras Tras los Muros. Todavía continúan las proyecciones y los invitamos para que vengan. Asimismo, tenemos un recorrido urbano con la coordinación de Luis Raver Goya y la organización de Caracas entre 6 y 5, una actividad donde aprovechamos y nos atrevemos a apropiarnos de la ciudad de manera peatonal, caminando con el hashtag Caracas Sin Miedo, Caracas Sin Miedo Fundación Cisneros, con un proyecto que él ideó llamado Damero Fundacional, en la que se visitarán tres edificaciones que fueron erigidas por presidentes militares en Venezuela. También quiero agregar que toda esta jornada de hoy estará acompañada y articulada con su gran tono lógico y esclarecedor y pedagógico del profesor Luis Miguel Izaba. Él participará durante las conversaciones que tendremos en el final de la mañana y en la tarde, y en la que ustedes también podrán intervenir con unas tarjetas para hacer las preguntas que se les han entregado en la mañana en su registro. Luis Miguel Izaba, lo presento brevemente, es doctor en licenciatura comparada por Emory University en Atlanta, Estados Unidos, y profesor titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Sus áreas de especialización son poesía y poéticas contemporáneas, relaciones entre literatura y filosofía, teoría estética y estudios de cine. Es autor del libro Voz de Amante sobre la poesía de Rafael Cadenas, ha traducido, entre otras obras, el ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, y el libro de Hany Ossoff, Spaces to Say the Same Thing, y publicó un extenso trabajo sobre la poesía de José Lezama Lima, lo indescifrable que engendra un infinito apetito de desciframiento, entre otras publicaciones. Estamos muy agradecidos por acompañarnos esta mañana, y yo estoy segura que a través de las conversaciones y las intervenciones que se vayan dando, se va hilando y se van a ir enlazando todos estos contenidos expuestos para ir aproximándonos más a los conocimientos que queremos hoy obtener de esas tensiones y de esas relaciones que hay entre el arte y la política. Ya para terminar, como bien decía Gabriel, todas estas intervenciones, estas ponencias, están siendo grabadas y estarán disponibles muy pronto en nuestro sitio web. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, coleccioncisneros.org, también orinoco.org, nuestras redes sociales, twitter, instagram, arroba, cppcisneros, toda la información, todas las imágenes, todo el contenido que ustedes quieran compartir, lo verán, lo pueden hacer a través de este medio. Y bueno, vamos a dar entonces comienzo a la primera parte del seminario. ¡Gracias!